La verdad es bastante increíble que haya tenido que llegarse a la última instancia del Poder Judicial para ordenarle algo que deberían estar cumpliendo desde hace mucho tiempo. Esto tiene que ver, digamos, este es un caso por supuesto de una familia muy vulnerada en sus derechos, en una situación muy extrema, pero lo que todos recordamos fue la audiencia de mediación donde la entonces Ministra Vidal, hoy Vicejefa de Gobierno, dijo que ellos con los paradores consideraban que le estaban dando, digamos, con el albergue en un parador, consideraban que le estaban resolviendo el problema de vivienda a una persona y la verdad que es una manera bastante deficiente de pensar el derecho a la vivienda, pensar que una solución transitoria, que es cierto que para una noche de frío puede servir, no es resolverle de ninguna manera el derecho a la vivienda a las personas. El derecho a la vivienda se resuelve con una vivienda digna y se resuelve con la inversión que debe hacer el Gobierno de la ciudad en construir vivienda social, que no está siendo, que viene subejecutando ese presupuesto el Instituto de la Vivienda desde el 2007, desde que asumió Mauricio Macri, todos los años los desquiladores denunciamos la falta de ejecución y la falta de políticas serias en vivienda, pero bueno, ahora tenemos alguna esperanza que a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia tengan que realmente dedicarle, digamos, darle una prioridad mayor a estas políticas en el marco de toda su gestión. Hay una situación muy grave en el tema de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, hay un déficit habitacional muy fuerte, se ha ahondado la brecha inmobiliaria, digamos, y cada vez son más caras las propiedades, son casi inalcanzables para los sectores populares y, digamos, para la población más humilde, las que están en villas, asentamientos, inquilinatos, el acceso a la vivienda social es casi imposible, los planes de vivienda se están demorando muchísimo, hay una subejecución presupuestaria que hemos denunciado una y otra vez, el Instituto de la Vivienda ejecuta por bajo del 40% las partidas presupuestarias que la legislatura vota, que ya de por sí son escasas, pero que no se ejecutan. Y por otro lado, los créditos hipotecarios que se están dando tienen valor muy bajo y no les permiten a las familias acceder. Así que realmente no hay disponibilidad habitacional para las problemáticas agudas sociales y esto merece un debate en la legislatura y un cambio en la política oficial. No es una ineficiencia, es una política donde el Estado no está invirtiendo ni en construcciones para vivienda social, ni en créditos blandos, ni en posibilidad de acceso para viviendas para los sectores medios con posibilidad de sacar algún crédito blando, cosa que tampoco existe. Así que la verdad que es una problemática donde la mirada, repito, del gobierno de la ciudad no es general bienestar y general política de vivienda iría en ese camino y en general a ellos le interesan los macroemprendimientos como generar los grandes polos, los grandes polos audiovisuales, los grandes polos farmacéuticos, los grandes polos del diseño, que no digo que estén mal, pero cuando la política desde el Estado va exclusivamente direccionada a esas grandes relaciones, que de última son grandes relaciones del Estado con grandes empresas, nos está marcando esto. Las políticas sociales y las políticas públicas son esa mirada negra que tiene el macrismo, esa mirada totalmente opuesta a la que tenemos muchos sectores en esta sociedad y que el macrismo tiene un Estado en servicio de los privados.